Buenos días, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles que les mando un cariñoso saludo y espero que estén muy bien, que los extraño cada día más. Muchísimo, muchísimo. Ya hace falta verlos, pero igual, vamos a seguir esta semana, una semana más, aprendiendo por medio del canal. Vamos a seguir cantando y vamos a seguir haciendo música. Quería decirles y quería hacer en este video un alto para reconocer el trabajo que han estado ustedes haciendo desde sus casas. Me he dado cuenta que han estado viendo bastante los videos, que han hecho comentarios muy lindos, que han hecho repetidas veces porque me han escrito algunos papás. Donde dicen que ustedes están practicando y cantando y eso de verdad que me llena de mucha alegría, de mucha emoción saber que este material que estoy preparando para ustedes con todo mi amor, pues lo están aprovechando. Ya una vez que estemos en la escuela, pues obviamente vamos a seguir y vamos a cantar y vamos a hacer cosas de verdad maravillosas porque yo estuve en realidad con ustedes muy, muy poco, un mes básicamente, un mes cuando ya pues se cerraron las escuelas. Y lo digo aquí públicamente y los que han estado las maestras que estuvieron en mis clases y ustedes niños, muchachos, chicos, chicas y a todos lo que hicieron en las clases conmigo fue espectacular. Yo estoy muy, muy orgullosa de lo que hicieron porque en una sola lección hicimos maravillas, en dos, en tres y realmente yo valoro mucho eso. Y yo se los decía a ustedes, qué lindo que a uno le diga las cosas lindas. Ustedes no cantaban lindo, cantaban bellísimo. ¿Se acuerdan que yo les decía? No me gustó, me encantó. Porque esa es la realidad. Ustedes hicieron cosas maravillosas de disciplina, de sentarse, de escuchar, de respeto en esas cuatro clases, cinco clases que estuvieron conmigo. Entonces yo quiero reconocerles de verdad ese cariño, ese entusiasmo y ahora igualmente que lo están haciendo de manera virtual. El que ustedes estén viendo los videos, el que ustedes estén cantando, yo sé que pues nos gustaría estar todos juntos, pero lo más importante es la actitud, la actitud de querer hacerlo. Recuerden que nada se mueve si uno no lo decide. Si yo quiero aprender, voy a aprender. No tengo que tener excusas. Yo voy a aprender y voy a cantar. Y vean, una vez más les digo, yo estoy haciendo todo este material con todo mi amor. Porque ya que no podemos estar juntos, pues se los saco y que les quede aquí grabado para que ustedes lo vean. Y no solamente lo disfruten ustedes, sino que también pueden poner a sus hermanos, a sus papás a cantar y disfrutar un ratito de la música que nos llena tanto, tanto el alma. Y que de verdad, a veces cuando nos sentimos un poquito triste, pues nos alegra el corazón. Esta canción que vamos a aprender hoy es una de mis favoritas porque habla de los instrumentos de la orquesta. Obviamente no vamos a hablar de todos, pero vamos a mencionar a cinco grandes instrumentos que pertenecen a la orquesta. Nosotros cuando vamos a un concierto, yo no sé si ustedes han ido a oír un concierto, han visto un montón de instrumentos juntitos tocando una misma canción, pero cada uno lleva su diferente melodía, su diferente ritmo. Y esa unión es lo que hace mágico y es lo que hacen esas melodías tan bellas, esas armonías. Puede ser un coro también. Nosotros a veces cuando cantamos juntos en una sola voz, suena bellísimo. Y eso es un coro. Cuando cantamos juntos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el primer día de la clase, cuando yo las toqué? Que fue la primera canción que aprendimos y cantamos y la cantamos todos juntos a la misma vez y se oía precioso. Pero también cuando, por ejemplo, cantamos Aram Sam Sam e hicimos aquel cano o cuando estábamos Costa Rica Baile y Canta, que ya estamos cantando dos diferentes melodías, ya ahí las voces se dividen y creamos una armonía, diferentes voces, ¿verdad? Obviamente, en esta modalidad virtual es un poquito más difícil, pero no importa. Vamos a ir aprendiendo las diferentes melodías y luego cuando ya estemos en la escuela, en grupo, vamos a unirlas. ¿Qué les quiero decir con eso? Hoy vamos a aprender cinco melodías diferentes. Entonces, cuando yo llegue a la escuela, yo primero voy a decir, bueno, ustedes cinco, ustedes seis o tres o cuatro, no importa, vamos a dividir el grupo, van a cantar la melodía del violín, ustedes otro grupo, vamos a cantar la melodía de la trompeta y ustedes los tambores, etc. Y vamos a hacerlo todos juntos a la misma vez, cada uno cantando su melodía diferente. Cuando termine la clase, yo les voy a poner el audio de cómo suenan las cinco voces a la misma vez.